hola chicos y chicas buenos días hoy día voy a enseñarles un poco cómo copiar información desde nuestro navegador hacia un documento word este vídeo lo estoy haciendo solicitud de unos amigos y compañeros que me han pedido que les enseñe algunos pasos de cómo hacerlo anteriormente ya mencionado esto para aclaración de algunos solamente le voy a enseñar algunos pasos básicos como copiar la información desde nuestro navegador directamente hacia un documento de word y posteriormente guardarlo y luego subirlo o descargarlo a nuestro dispositivo celular y posteriormente para de ahí poder enviarlo ya sea algún compañero a nuestro docente o tal vez a nuestro jefe de nuestro trabajo ya entonces abrimos nuestro navegador y aquí por ejemplo yo le voy a voy a escribir biografía de champiajet es un famoso psicólogo del cual yo quiero hoy día le voy a hacer la demostración voy a copiar parte de su biografía aquí dice como ustedes pueden ver y en pie y en biografía del padre de la psicología evolutiva entonces damos clic aquí como ustedes pueden ver está cargando la la página y ahí podemos ver que dice champiajet biografía del padre de la psicología entonces ponemos nuestro cursor como pueden ver aquí desde donde dice champiajet biografía del padre de la psicología y con el clic izquierdo de nuestro de nuestro mouse pulsamos y vamos bajando para poder seleccionar bueno yo hasta aquí es lo que quiero copiar porque como ustedes saben es una pequeña demostración y ahí recuerden que estamos descargando la la información desde nuestro navegador en una pc o una portátil como ustedes quieran verlo con el mouse clic derecho damos en cualquier parte de lo que está seleccionado damos copiar luego abrimos un documento de word para poder copiarlo esperamos que cargue y está cargando esperemos un poco documento en blanco damos clic cerramos esto damos clic en documento en blanco clic izquierdo y esperamos que cargue un poquito entonces aquí ya estamos estamos aquí y aquí en nuestro documento de word damos clic derecho de nuestro mouse hay dos opciones como ustedes pueden ver le damos aquí mantener formato de origen aquí damos copiar y damos mantener formato de origen como pueden ver ahí clic derecho de nuestro mouse o si no damos combinar formato o damos mantener solo texto vamos a vamos a ponerle así esas diferentes opciones vamos a mantener el formato que tenía allá en la página mantener formato de origen entonces le damos ahí esa es una de las opciones para poder copiar nuestra información como pueden ver ya está ahí está copiado y mantenemos mantenido el formato de origen de la página una vez tenemos esto vamos aquí con nuestro cursor aquí archivo guardar como damos aquí en mi pc y aquí buscamos doble clic en mi pc y le saldrá y le saldrá esto entonces damos en donde queremos guardarlo en este caso buscamos las carpetas en donde queremos guardar yo le voy a dar aquí en documentos y aquí se va a guardar como pueden ver en este equipo en mi pc en documentos y en la carpeta documentos se va a guardar le doy aquí le voy a dejar con el nombre de Jean Piaget le doy guardar ya está guardado para poder nosotros en otro momento poder abrirlo o si queremos enviarlo a través de un dispositivo móvil o nuestros celulares si ustedes quieren llamarlo así ya entonces vamos a enviar unos amigos y compañeros me pidieron también de que les enseñe los pasos básicos de cómo enviar un documento desde un dispositivo móvil pero posteriormente también enseñándoles de cómo descargarlo de la computadora al dispositivo entonces vamos aquí abrimos este equipo o en el caso de ustedes que tengan que diga mi pc posteriormente conectamos nuestro teléfono o nuestro dispositivo móvil como ustedes pueden ver ya me apareció aquí ahora nos vamos aquí donde dice en la carpeta recuerdan donde lo guardaron una vez dice documentos y buscamos el documento de word que dice Jean Piaget en este caso lo buscamos aquí está como pueden ver está aquí entonces le damos clic derecho con nuestro mouse clic derecho y le damos copiar ahora abrimos mi pc o este equipo y nos vamos donde está nuestro dispositivo aquí en el caso mío es el galaxy j2 pro en este caso si ustedes tienen tarjeta extraíble o memoria interna no más del teléfono pueden copiar en el que ustedes gusten en mi caso lo voy a poner aquí en él en la memoria del teléfono doble clic izquierdo y luego buscamos en la carpeta también donde que nosotros gustemos en mi caso voy a ponerle aquí lo voy a leer tal cual como dice ahí download doble clic izquierdo y le doy Jean Piaget damos copiar y nos vamos a la carpeta donde lo queremos enviar y le damos pegar y como pueden ver ahí se nos ha copiado nuestro archivo ya a nuestro dispositivo ya posteriormente vamos a ya desde nuestro dispositivo ver las opciones de cómo enviarlo ya dentro de nuestro dispositivo a través ya sea de las diferentes plataformas que hay que se pueden utilizar en este caso yo les enseñaré cómo poder enviarlo a través de whatsapp los chicos ahora sí continuando con el vídeo estamos aquí ya en nuestro dispositivo celular y aquí en nuestro dispositivo celular nos vamos a nuestros archivos donde ustedes tengan la carpeta mis archivos damos o pulsamos y damos en documentos posteriormente ahí donde yo lo descargue si ustedes recuerdan fue en download pulsamos aquí como pueden ver está nuestro documento de word que descargamos desde nuestra pc o nuestra portátil mantenemos pulsado con nuestro dedo y nos sale la opción compartir pulsamos sobre ella posteriormente nos empezará a salir las opciones como pueden ver ahí tenemos diferentes opciones pero en este caso yo les voy a enseñar a enviarla a través de whatsapp si ustedes gustaran enviarla por correo ahí salen las opciones pero en el caso en el día de hoy solamente les enseñaré a través de whatsapp entonces aquí damos en whatsapp se les abre sus contactos de whatsapp como ustedes pueden ver contactos y grupos ustedes tengan en este caso yo le voy a dar al primero seleccionamos y ahí se nos está enviando ya la información de nuestro documento que queríamos compartir con nuestros compañeros nuestros amigos o tal vez la documentación que teníamos que enviarle a nuestro jefe en nuestro trabajo entonces eso sería todo por el día de hoy chicos chicas espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse al canal para más contenido y en la caja de comentarios hagan algún comentario de que otro vídeo les gustaría que haga explicándole o enseñándole algunos pasos básicos de los cuales ustedes no tengan mucho conocimiento o no puedan hacer y de que yo les pueda enseñar de cómo hacerlo ya sea en su computador o en su teléfono celular muchísimas gracias suscríbanse y hasta otra oportunidad gracias 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 gracias